Si hay algo que caracteriza el evangelio de Juan Es la cantidad de discursos privados que tiene ¿Cómo así? Se dice por ahí que Mateo es el evangelio de los discursos Muchos de los discursos públicos de Jesús están en Mateo Pero en Juan, no sé si lo han notado Empiecen a verlo desde esa perspectiva Encontramos una cantidad de conversaciones íntimas De Jesús con ciertas personas en particular Nicodemo, la mujer samaritana y así sucesivamente El punto es que quisiéramos traer a su consideración Una de esas conversaciones Con el propósito de que nos analicemos en esta santa cena Es cierto, la cena del Señor no es un funeral La cena del Señor es una celebración Celebramos lo que Cristo hizo Pero es una buena oportunidad para analizarnos, no creen De hecho, en la primera santa cena de la historia Que la dirigió Jesús Algunos de sus discípulos se preguntaron Seré yo Señor, interesante pregunta Así que es mi deseo y oración que al analizar algunas cosas De esta conversación íntima de Jesús Usted pueda preguntarse en su silla Señor, seré yo Puedo yo verme reflejado en esta conversación Ese es nuestro deseo y oración Y que sea una oportunidad para levantarnos Como lo que somos, pecadores justificados Y como vamos a ver En la porción que se ha asignado La vamos a dividir en dos partes En la primera parte tenemos A Jesús pidiéndole agua A una mujer samaritana Vamos a leer los versos 7 y 8 Una mujer de Samaria vino a sacar agua Y Jesús le dijo Dame de beber Pues sus discípulos habían ido a la ciudad A comprar alimentos Interesante, miren La escasez de agua en los climas cálidos Eso convirtió la extracción de agua de un pozo En algo muy común De hecho, era usual que en las sociedades orientales Las personas que iban a los pozos a sacar agua Eran mujeres Y como podrán imaginar Era un punto de encuentro Y de muchas conversaciones Pues bueno, esta mujer Como era costumbre Ese día Y más o menos a mediodía Va al pozo A sacar agua Y lo que menos estaba pensando Es que se iba a encontrar con el Señor del mundo Con Cristo Él estaba ahí sentado Porque después de un largo día caminando Dicho sea de paso Los judíos No toleraban mucho a los samaritanos Mire Si aquí estaba Judea Al sur Galilea estaba al norte En el medio estaba Samaria Y los judíos preferían dar la vuelta Para no pasar por Samaria Pero Jesús dijo Es por Samaria que voy Y ya como a eso del mediodía Se sienta en el pozo Oigan esto Cansado Hambriento Como lo sabemos Porque los discípulos fueron a qué A qué fueron A comprar comida Y sediento Y en ese momento Se da este encuentro íntimo Cuando se sienta allí Y llega la mujer samaritana A sacar agua Y de un pronto Se escucha Lo inesperado Jesús le dijo Dame De beber Y esto de una manera Asombrosa Resalta Lo que la Biblia le llama El misterio de la piedad Como el misterio de la piedad Ustedes se pueden imaginar Al creador del universo Sentado en un pozo Cansado Con hambre Y con sed Se lo pueden imaginar Lo acaba de ver El creador Del cuerpo Que no se fatiga Ni se cansa Que creó el agua Que creó la comida Sabe lo que dice Juan 1 El verbo Que era Dios Se hizo carne Se hizo un ser humano Como tú Y como yo Y lo interesante Del caso Y lo misterioso Es que al hacerse hombre Asumió todas las limitaciones De un ser humano Por esa razón El creador del universo Aquí está sentado Cansado Con hambre Y le dice a la mujer Dame de beber Así que yo quiero hacerte Una pregunta Amado hermano Y amado amigo Entiendes a partir De aquí De entrada Que Jesús Es un aliado Como así Que es un aliado Jesús Se compadece Jesús Entiende Cuáles son Nuestras necesidades Porque Él Las experimentó Eso es Lo que dice Hebreos Que lo convierte A él En un sumo Sacerdote Compasivo Y competente Él puede Entender Lo que es La necesidad Porque cuando El verbo Que era Dios Se hizo carne Asumió Todas nuestras Limitaciones Se hizo A nosotros Semejante A nosotros En todo Menos en el pecado Él sabe Lo que es tener Hambre Él sabe Lo que es tener Sed Él sabe Lo que es Sentirse Cansado De modo que Que haces Ahí que todavía No te acercas A él Acércate Con confianza Porque tenemos Un sumo Sacerdote Que sabe O que reconoce Nuestras debilidades Y es aquí Lo que esta mujer No esperaba Que un hombre Y judío Le dirigiera La palabra A ella Porque esa Petición Dame de beber Comenzó O le dio Paso O abrió A una de las Conversaciones Más conocidas Y gloriosas De toda la Biblia Cómo sigue La conversación Esto nos lleva Al segundo punto La reacción De la mujer Ante la petición De Jesús Todo comienza Con una pregunta Dice el verso 9 Entonces la mujer Samaritana Le dijo Cómo es que tú Siendo judío Me pides De beber A mí Que soy Samaritana Porque los judíos Esto es una nota Que agrega Juan No tienen Trato con los Samaritanos La mujer Se sorprendió De que Jesús Siendo hombre Para comenzar Le dirigiera La palabra A una mujer Y no solamente Eso Se sorprende De que él Siendo judío Haya decidido Pasar por Samaria Y le haya Hablado A la mujer Samaritana Y no solamente Eso Jesús no solamente Le dirigió La palabra Jesús le ofreció Y no solamente Le dirigió La palabra Pidiéndole Agua Oigan Que paradoja Le pide Agua Pero también Le ofrece Agua Cómo así Verso 10 Respondiendo Jesús Y le dijo Si tú Conocieras El don De Dios Y si tú Conocieras Quién es El que te dice Dame de beber Tú Le habrías Pedido A él Y él Te hubiera Dado Agua Viva Que nos Enseña Esto Nos Enseña Que a pesar De que Jesús El verbo Se hizo Carne Y asumió Nuestras Limitaciones Hubo Algo Que el Hacerse Humano No pudo Limitar Y es Su capacidad De darnos Esa Agua Viva Si Él estaba Sentado En el Pozo Testigo De las Necesidades Humanas Hambre Sed Y Cansancio Pero aún En esa Condición Le pueda Decir A la Mujer Si tú Supieras Con quién Tú estás Hablando Serías Tú La que Me pedirías Agua A mí Y yo Te daría Un Agua Viva De modo Que Jesús No se ve Limitado De salvar Ni siquiera Por su Humanidad Al contrario Se hizo Hombre Para salvar Y no Solamente Eso Como pueden Ver Jesús No se Ve Ni limitado Ni Intimidado Por ningún Tipo De Prejuicio Ni Étnico Ni Social Ni Económico Si ahí Hubiese Estado Sentado Un Hombre Samaritano Le ofrece La misma Agua Viva Si ahí Hubiese Estado Sentado Un Judío Hombre Le ofrece También El Agua Viva Si hubiese Estado Sentado Un Rico Le ofrece El Agua Viva Si hubiese Estado Sentado Un Pobre Le ofrece El Agua Viva Porque Jesús No está Limitado Ni Se ve Intimidado Por ningún Tipo De Prejuicio Social O Económico O Étnico Él Le ofrece Su Agua A Todo Aquel Que Viene A Él Saben Por qué Porque Él Es El Buen Pastor Dice En El Capítulo 10 Yo Soy El Buen Pastor Y Saben A Lo Que Vino El Buen Pastor Él Vino A Reunir Ovejas De Varios Rediles Incluyendo Samaria Para Ser Un Solo Rebaño Dirigido Por un Solo Pastor De modo Que Pudiste Haber Sido Tú Que Estaba Sentado Ahí Y Sin Importar Tu Trasfondo Ni Tu Etnia Ni Tu Clase Social Ni Tu Pecado Como Lo Vamos A ver Te hubiese Dicho Lo Mismo Si Tú Supieras Quién Está Aquí Tú Me Pedirías Agua Yo Te Daría Un Agua Viva Identificada Aquí Como El Don De Dios Así Que Yo Te Pregunto Amado Hermano Tú Entiendes Esto De Que Jesús No Se Veía Limitado Por Prejuicios Sociales Ni Étnicos Así Que Yo Te Pregunto Y Tú Te Frenas De Entablar Conversaciones De Ofrecer Salvación A Otros Simple Y Sencillamente Porque A ti Te Parece Que Esa Persona No Está En Tu Clase Miren Ella No Estaba Hablando Señor Del Universo Y Ahí No Importó Si Era Mujer Si Era Samaritana Si Era Pobre Si Era Rica Jesús Inició Con Ella Una Conversación Muy Amistosa Que Terminó En Salvación Porque Jesús No Tenía Esos Prejuicios Quiera El Señor Ayudarnos A Imitarle Ahora Bien La Pregunta Con Relación Al Agua Perdón La Afirmación De Jesús Si Tú Supieras Quién Te Está Está Hablando Contigo Tú Le Pedirías Agua Él Te Daría Un Agua Viva Eso Produjo En Ella Una Reacción Específicamente En El Verso 11 Ella Le Dijo Señor Tú No Tienes Con Que Sacarla Y El Pozo Es Hondo Como Así De Que Yo Te Pediría Agua A Ti Tú No Tienes Como Sacar Agua De Donde Pues Tienes Tú Esta Agua Viva Vio El Mismo Y Sus Hijos Y Sus Ganados Como Que Agua Viva Acaso Puedes Tú Ofrecerme Un Agua Superior A Esta Tú Sabes Quien Hizo Ese Pozo Jacob Tú Puedes Ofrecerme Algo Mayor Que Eso Y Jesús Le Dijo Si Tú Sabes Por qué Respuesta Verso 13 Porque Todo El Que Beba De Esta Agua Volverá A Tener Sed Pero El Que Beba Del Agua Que Yo Le Daré No Tendrá Sed Jamás Sino Que El Agua Que Yo Le Daré Se Convertirá En Él Una Fuente De Agua Que Brota Para Vida Eterna Claro Que Si Mujer Samaritana Claro Que El Agua Que Yo Te Ofrezco Es Superior A Esta Si Tú Bebes De Esa Agua Vas A Tener Sed Nuevamente Pero El Agua ¿De qué Jesús Estaba Hablando Miren Un Lenguaje Similar En Juan Capítulo 6 Verso 35 Vamos A ver De qué Agua Jesús Estaba Hablando ¿Cuál Es Esa Agua Que Si Bebemos De Ella No Tendremos Sed Jamás Juan 6 35 Jesús Dijo Jesús Les Dijo Yo Soy El Pan De Vida El Que Viene A Mí No Tendrá Hambre Pero No Tenga Ahora Y El Que Tendrá Sed De Modo Que Él No Se Presenta Simplemente Como El Pan De Vida También Se Presenta Como El Agua Viva Si Tú Crees En Mí No Volverás A Tener Sed O No Tendrás Sed Jamás Y En El Capítulo 7 Usa Un Lenguaje Muy Similar También Versículos 37 Al 39 Juan 7 37 Al 39 Dice Perdón Y En El Último Día El Gran Día De La Fiesta Jesús Puesto En Pie Exclamó En Alta Voz Diciendo Si Alguno Tiene Sed Venga A Mí Y Beba El Que Cree En Mí Como Ha Dicho La Escritura De Lo Más Profundo De Su Ser Brotarán Ríos De Agua Viva Pero Él Decía Esto Del Espíritu Que Los Que Habían Creído En Él Habrían De Recibir Porque El Espíritu No Había Sido Dado Todavía Pues Jesús Aún No Había Sido Glorificado Cuando Jesús Le dice A esta Mujer Yo Te Ofrezco De Un Agua Que Si Tú La Bebes No Volverás A Tener Sed Jamás A Que Jesús Se Refería Se Refería A Una Comunión Íntima Con Él A Través Del Espíritu Santo Mire Mi Hermano Yo Me Puse A Pensar Cómo Ilustrar Esto Un Joven Una Vez Me Dijo Profe Mire Lo Más Importante No Es El Lugar Lo Más Importante Es El Coro Es Lo Que Quería Decir Que Para Ese Joven Lo Más Importante No Era Lo Bonito Agradable Del Lugar Sino Lo Agradable De La Compañía Con Quien Estaba Si usted Está Con Alguien En Compañía De Alguien Que Usted Disfruta No Importa Que Este Debajo Del Puente Hermano Patiño Usted Disfruta Ese Momento Pues Oye Esto No Hay Una Comunión Que Satisfaga Más Los Anhelos Del Corazón Que La Comunión Con Jesús Oye Yo Te Reto Bebe De Esa Agua Y Tú Vas A Querer Beber Pero No Porque Te Quedaste Con Sed Si No Es Que Quieres Más Y Quieres Más Y Quieres Más Jesús Le Dijo A La Mujer Si Tú Supieras Quien Te Pide Agua Tú Le Pedirías A Él Y Él Te Daría Un Agua Superior A De Alguien Que Usted Ama No Hay Una Compañía Que Satisfaga Más Que La Compañía De Jesús Y Eso No Es Nuevo En La Biblia En El Salmo 63 Uno De Mis Textos Favoritos Que Dios Lo Usó Para Darle Paz A Mi Alma En Un Momento Casi De Depresión El Salmista Escribió Ese Salmo Cuando Su Hijo Su propio Hijo Lo Estaba Persiguiendo Para Quitarle La Vida No Cualquiera No David Siendo Perseguido Por Su Hijo Para Quitarle La Vida Y En Ese Momento Esta Fue Su Oración Dios Dios Mío Eres Tú De Madrugada Te Buscaré Mi Alma Tiene Sed De Ti Mi Carne Te Anhela Como Tierra Seca Y Árida Señor Mi Corazón Está Seco Mi Corazón Está Árido Y En Este Momento No Hay Un Agua Que Pueda Saciarme Excepto Tú Y Él Agrega Porque Tu Misericordia Es Mejor Que La Vida Asombroso Su Hijo Le Está Persiguiendo Para Quitarle La Vida Y Él No Pide Más Vida Él Pide Más De Dios Porque Su Misericordia Es Mejor Que La Vida Y Que Aprendemos De Esto Aprendemos De Aquí No Es Que Busca Felicidad Usted Sabía Eso El Problema Del Ser Humano No Es Que Busca Felicidad O Satisfacción Te Voy A Decir Algo Y Si Se Te Olvida Todo Yo Espero Que No Se Te Olvide Esto El Problema Tuyo No Es Que Tú Tienes Mucho Anhelo Deseo Por Felicidad El Problema Tuyo Mi Amado Amigo Es Que Tu Deseo Por Felicidad Y Satisfacción Es Muy Pequeño Que Te Conformas Con Poca Cosa Sabe Lo Que Dios Le Dijo Israel Jeremia 2 13 Dos Males Hizo Este Pueblo Eso Es Dios Hablando Me Dejaron A Mi Fuente De Agua Viva Y Prefirieron Que Cisternas Rotas Que No Retienen Agua De No Es Que Busca Felicidad O Satisfacción Sino Que Busca Esas Cosas O Con Poca Pasión O En El Lugar Equivocado De Echo Tú Sabes Que A eso Es A lo Que La Biblia Le Llama Pecado Interesante Pecado En La Biblia Es Buscar Tu Satisfacción O Tu Felicidad Fuera De Dios Preferir Cisternas Agrietadas Antes Que Preferir Lo A Él Así Que Mi Amado Amigo Yo Te Ruego No Te Conformes Con Poca Cosa No Te Conformes Con Las Cisternas Agrietadas Que El Pecado Te Ofrece Cuando Está Del Otro Lado El Señor Jesucristo Y A través De Su Espíritu Ofreciéndote Un Manantial De Agua Que Si Bebes De Ella No Tendrás Hambre Ni Sed Jamás Entonces Cuando Jesús Le Dice Esta Agua Vas A Tener Hambre Pero Si Tú Bebes De La Que Yo Te Doy No Tendrás Hambre Ni Sed Jamás Sabe Lo Que Hizo La Mujer Lo Que Era De Esperarse Versículo 15 Miren Interesante Oigan Esto Ella Le Acaba De Decir Puedes Tú Darme Un Agua Superior A Esta A La Que Nos Dios Jacob Jesús Le Dijo Si Yo te Una Que Si Tú La Bebes No Volverás A Tener Sed Así Que Ante Eso Ella Responde Específicamente En Juan Capítulo 4 Verso 15 Donde Estábamos Ella Le Dice Señor Dame De Esa Agua Para Que No Tenga Sed Ni Venga Hasta Aquí Para Sacarla Interesante Esto Piénselo Por Un Momento Le Daba Ella Valor O Importancia Al Agua De Ese Pozo Le Daba Mucho Valor Importancia De hecho Ella Decía Este Pozo Lo Hizo Nuestro Padre Jacob Pero Muy Adentro Muy Adentro Muy Adentro Ella Sabía Que Esa Agua No Podía Satisfacerla Ustedes Se dan Cuenta De Eso Por Es Que Cuando Jesús Le Dice Es Que El Agua Que Yo Te Ofrezco Si Tú La Bebes Vas Estar Reconociendo Que El Agua Que Ella Estuvo Atesorando Por Tantos Años No Podía Darle Lo Que Jesús Le Estaba Ofreciendo Amado Hermano Amado Amigo Por Más Arraigados Que Estemos A Una Religión Por Más Arraigados Que Estemos A Una Tradición Por Más Arraigados Que Estemos A Una Formalidad En El Fondo Nosotros Sabemos Que Es Una Cisterna Agrietada Vemos De Ahí Siempre Tenemos La Misma Sed Abre Los Ojos Sin Ninguna Experiencia En Este Mundo Puede Saciar Tu Corazón Es Porque Tú No Fuiste Creado Para Eso Fuiste Creado Para Algo Superior Y Es Ahí Donde Entra Cristo Ella Reconoció Este Pozo No Me Puede Dar Esa Satisfacción Pero Jesús Si Así Que Amado Amigo Aunque Tú No Lo En El Fondo De Tu Ser Tú Sabes Que Ninguna Experiencia De Este Mundo Puede Llenar El Vacío Existencial Que Hay En Tu Corazón Tú Lo Sabes Y Por Esa Razón Tú Clamas Una Y Otra Vez Como Ella Yo Quiero Eso Que Me Pueda Llenar De Una Manera Plena Y De Una Manera Eterna Y ¿Sabes Por qué Lo Clamas? Porque No Fuiste Diseñado Para El Agua De Cloaca No Fuiste Diseñado Para Las Cisternas Agrietadas Fuiste Diseñado Para Lo Eterno Y Mientras Quieras Llenar Tu Alma Con Lo Temporal Tu Alma Quedará Vacía Así Que Te Pregunto Vas A Seguir Bebiendo De Manera Rutinaria De Esa Cisterna Agrietada Que Te Tiene Sediento Que Tiene Tu Corazón Como Dijo El Salmista Como Tierra Seca Y Árida Años Buscando Tu Satisfacción En El Alcohol Años Buscando Tu Satisfacción En El Adulterio Años Buscando Tu Satisfacción En La Fornicación Años Buscando Tu Satisfacción En El Dinero Años Buscando Tu Satisfacción En El Formalismo En El Legalismo Pero Una Y Otra Vez Tienes Que Admitir Dame De Esa Agua Porque Nada De Esto Me Sacia Claro Porque Fuiste Diseñado Para Ser Llenado Con Jesús Con Lo Eterno No Con Las Cosas De Este Mundo Cualquier Cosa De Este Mundo No Te Dará Satisfacción Y Jesús Viene Vino Ofrecerte Lo Que Ninguna Cosa De Este Mundo Te Puede Ofrecer Y Lo Que Él Viene Ofrecer No Es Una Simple Religión Tú Te Das Cuenta Lo Que Él Vino Ofrecer Es Una Relación Eterna Con Él A Través De Su Santo Espíritu Y Que Bueno Que Bueno Que La Mujer Reconoció Eso Es Cierto Jesús Cada Vez Que Bebo De Esta Agua Me Quedo Con Sed Y Tengo Que Venir Otra Vez A Sacar Que Bueno Que Ella Reconoció Necesito De Esa Agua Dame De Esa Agua Pero Había Un Impedimento Jesús Conoce El Corazón Ustedes Sabían Eso Por Más Que Tú Quieras Fingir Por Más Que Quieras Ocultar Por Más Que Te Quieras Engañar Jesús Conoce Tu Corazón Él Conocía El Corazón De Esta Mujer Y Jesús Sabía Que Habían Competidores Como Así Jesús Le Dijo Yo Te Ofrezco De Un Agua Que Si Tú Bebes De Ella No Tendrás Sed Jamás Refiriéndose A Una Comunión Eterna Plena Y Eterna Con Él A Través De Su Santo Espíritu Pero Jesús Sabía Que Ella Estaba Bebiendo Agua De Cisternas Agrietadas Estaba Bebiendo De Otros Lugares Y Lamentablemente Mientras Siguiera Bebiendo De Esos De Esas Cisternas Agrietadas Eso Iba A Apagar Su Sed Por El Agua Viva Eso Es Como La Persona Que Estaba Hambrienta Muy Hambrienta Y Se Encontró Con Un Racimo De Guineos Y Dijo Mi Hambre Es Tal Que Voy A Empezar Primero Comiéndome La Cáscara Saben Lo Que Pasó Después Que Se Comió La Cáscara Que Ya No Tenía Hambre Para El Guineo Tú Sabes Por Qué Razón Hay Mucha Gente Que Ya No Pero Hay Algo Dentro De Ti Y Tú Lo Sabes Tú Estás Bebiendo De Otros De Otras Cisternas Y Eso Hay Que Dejarlo Eso Hay Que Exponerlo Por Eso Jesús Le Dijo Como Él Sabía Eso Que Ya Estaba Bebiendo De Otros Lugares Le Dijo En El Verso 16 Ve Llama Tu Marido Y Ven Acá Para Que Beban Los Dos de aquí Ella Entonces Confesó Verso 17 Señor No Tengo Marido Y Que Le Respondió Jesús Bien Has Dicho Al Decir No Tengo Marido Porque Cinco Maridos Has Tenido Y El Que Ahora Tienes No Es Tu Marido En Eso Has Dicho Verdad Que Interesante Jesús La Lleva A Un Punto En Aún Conociendo El Corazón De Ella En El Que Ella Tuvo Que Confesar Señor Es Cierto He Estado Bebiendo De Otros Lugares He Estado Bebiendo De Las Cisternas Agrietadas Del Pecado Pero Jesús No La Llevó A ese Punto Porque Quería Avergonzarla Jesús Quería Mostrarle Que Él Tenía Un Agua Mejor Y Que Eso Era Un Impedimento O Un Competidor De Modo Que Ella Debía Dejar Esas Cisternas Agrietadas Y Volver A Dios En Cristo Señor Me Parece Que Tú Eres Profeta Porque Porque El Profeta No Solamente Era Un Hombre Que Predecía El Futuro Casi Siempre Cuando Se Habla De Profeta En La Biblia Uno Piensa Uno Que Predice El Futuro No No Solamente Eso Los Profetas También Podían Revelar Cosas Ocultas En El Corazón De La Gente De De Hecho No Fue Eso Lo Que Pasó Con Que Vino El Profeta Y Reveló Lo Que Había Allá Adentro Mujer Yo Te Quiero Dar De Esta Agua Pero Estás Bebiendo De Otras Fuentes Eso No Funciona De Esa Manera Bien Has Dicho Al Decir Si Señor Soy Fornicario Si Señor Soy Adúltero Si Señor Soy Un Borracho Si Señor Soy Un Drogadito Si Señor Soy Un Mentiroso Es Cierto Señor Pero Jesús No Quiere Avergonzarte Jesús Lo Que Quiere Es Que Veas Por Qué Razón Tienes Que Dejar Eso Porque Nada De Eso Sasi Será Un Impedimento Para Que Puedas Beber De Él Y Estar Satisfecho De modo Que Cuál Es El Principal Obstáculo Para Beber De Jesús El Pecado El Pecado Nuestro Y Como Dijimos Hace Un Rato El Pecado No Es Solamente Traspasar El Límite De Lo Que Dios Ha Establecido El Pecado Va Más Allá El Pecado Es Decirle A Dios En Su Cara Señor Yo Prefiero Beber De Esta Cisterna Señor Yo Prefiero Beber De Esta Cloaca Que Beber De Ti Cada Vez Que El Hombre Decide Evadir Los Impuestos O Cada Vez Que Decide Meter Su Mano Donde No Le Corresponde O Cada Vez Que Decide Acostarse Otra Vez Con La Mujer Que No Es Su Esposa Una Y Otra Vez Le Está Diciendo A Dios Señor Yo Prefiero Agua De Cloaca Con Razón No Puedes Beber De Cristo Y Al Mismo Tiempo Con Razón Siempre Estás Insatisfecho Esa Agua No Puede Saciarte Solamente Jesús Y No Te Engañes Este Texto Te Enseña A Ti Y A Mí Que Por Más Que Querramos Esconder Jesús Conoce Nuestras Intimidades Oye Eso Primera Vez Que Jesús Se Topa Con Esta Mujer Le Dice Búscame A Tu Marido Y Le Dice Yo No Tengo Bien Has Dicho Porque Has Tenido Cinco Y Que Tienes Ahora Ni Siquiera Es Tuyo Tú Te Imaginas Eso Que Jesús Separe Aquí Y Me Dice Eche Para Allá Que Usted Es Otro Samaritano Y Que Empiece A Decir Tú Fulano Yo Conozco Tu Corazón La Biblia Dice Que Jesús Tiene Ojo Como Llamas De Fuego Y Podría Comenzar A Sacar Los Pecados De Cada Uno De Nosotros Es Aterrador Verdad Cuando Uno Lo Piensa Pero Jesús No Quiere Aterrarte Él Quiere Salvarte Él Quiere Que Tú De Manera Voluntaria Lo Admitas Si Señor Me He Pasado Toda Mi Vida Buscando Mi Satisfacción Fuera De Ti Por Eso Mi Corazón Está Seco Está Árido Él Quiere Que Tú Digas Dame De Esa Agua Yo Quiero Esa Satisfacción Plena Y Eterna Que Ninguna Experiencia De Este Mundo Puede Dar Pero Que Solamente Jesús Puede Dar Y Hay Algo Más Que Quiero Resaltar De hecho Esto No Estaba En Las Notas Pero Quise Ponerlo Ustedes Se dieron Cuenta Que La Conversación Inició Y Jesús No Comenzó Sacándole Los Pecados Usted Se Dio Cuenta De Eso Me Llama La Atención Antes De Llegar Ahí Hay Toda Una Conversación Entre Ellos Antes De Entrar A Lo Que Había En Su Corazón Jesús Comenzó Un Conversatorio Hablando De Cosas Que Ella Tenía En Su Mente Jesús Es Condescendiente Y Por Que Digo Esto Porque En El Pueblo Evangélico Hay Una Tendencia Muy Poco Evangélica De Tener Un Contacto Con Una Persona Y De Entrada Lo Primero Que Hacemos Es Estrujarle Sus Pecados En La Cara Y Yo No Digo Que No Llegará Su Momento Para Ayudar En Amor A Alguien A Ver Su Pecado Yo Lo Que Digo Es Que Jesús Comienza Una Conversación Antes De Ayudarla A Ver Su Pecado Ya Jesús Le Había Dicho Yo Estoy Dispuesto A Darte De Esta Agua Jesús Primero La Amó Le Mostró Su Amor Antes De Ayudarla A Ver Su Pecado Cuánto Deberíamos Aprender De Ahí Nosotros Yo Recuerdo Una Vez Una Persona Aparentemente No Aparentemente Su Pecado Fue Descubierto Y Ciertas Personas Que Nunca En Su Vida Nunca En Su Vida Habían Intercambiado Palabras Con Esa Persona Querían Aprovechar Para Hacer El Primer Acercamiento Piénselo Por Un Momento Esa Persona Ha Estado Al Lado Mío Desde Hace Cinco O Diez Años Yo Nunca Le He Dirigido La Palabra Nunca Le He Dado Un Vaso De Agua Nunca Le He Mostrado Nada De Amor Y Ahora Mi Primer Acercamiento Es Tú Pecaste Jesús No Es Así Jesús No Es Así En Contraste Recuerdo Una Vez En Perú Nos Montamos En Un Taxi Y Delante Estaba Nuestro Hermano Paul Washer Yo Estaba Detrás Con Brad Y Yo Veo Que El Hermano Pablo Como Decimos Paul Washer Empieza A Hablar Con El Taxista Y Le Dice Y Usted Tiene Mucho Tiempo Desempeñando Este Esta Tarea Así A Usted Le Gusta Lo Que Hace Donde Usted Quisiéramos Que Orar Usted Quisiera Que Oráramos Por Algo Lo Podemos Ayudar Con Algo De De Si Mal Y Aquel Hombre No Puso Resistencia Porque Antes De Confrontarlo Con El Pecado Le Quedó Claro Este Hombre Quiere Mostrar Mi Amor Y Estamos Hablando De Un Hombre Pecador Sujeto A Pasiones Como Todos Nosotros Pero Lo Que Quiero Decir Es El Espíritu De Jesús Jesús No Comenzó Sacando Los Pecados Y Estrujándolos En La Cara Jesús Comenzó Ofreciendo Usted Si tú Quieres Beber De Esta Agua Tiene Que Renunciar A Esa De Modo Que Quiere El Señor Ayudarnos En Esto Y Algo Interesante Pasó Aquí Yo No Sé Si Da Risa Si Da Pena Si Da Pique Pero En Este Momento La Mujer Samaritana Cambió La Conversación Usted Se Ha Dado Cuenta De Eso Que Cuando Entran A Un Punto Donde Llegan Nuestros Padres Adoraron En Este Monte Y Ustedes Los Judíos Dicen Que Debe Ser En Jerusalén El Lugar Donde Se Debe Adorar Jesús Le Lo Llevó Al Punto Más Incómodo De Su Pecado Le Dijo Porque Las Bautistas Se Maquillan Mi Hermano No Estamos Hablando De Eso No Me Cambies El Tema Pero No Te Se Da Cuenta Que El Otro Está Muy Cerca Me Siento Incómodo Vamos A Levantar Barrera Vamos A Ponernos Apologéticos Ahora Es decir A Defender Y A Pesar De Todo A Pesar De Que Ella Desvió El Tema Sabe Lo Que Hizo Jesús Que Le Respondió También Versículos 21 Al 24 Jesús Le Dijo Mujer Créeme La Hora Viene Cuando Ni En Este Nosotros Adoramos Lo Que Conocemos Porque La Salvación Viene De Los Judíos En Otras Palabras Mujer Samaritano Déjame Decirte Que En Esa Discusión Los Judíos Tenían Razón No Los Samaritanos Pero Vamos A Dejar Eso A un Lado Verso 23 Pero Viene La Ahora Y Ahora Es Cuando Los Verdaderos Adoradores Adorarán Al Padre En Espíritu Y En Verdad Porque Ciertamente A Tales A Los Tales El Padre Busca Que Le Adoren Dios Es Espíritu Y Los Que Le Adoran Deben Adorarle En Espíritu Y En Verdad Así Que Interesante Después De Dejarle Claro Los Judíos Tenían Razón En Esa Discusión También Le Dijo Viene Un Momento En La Historia Cuando Ya Lo Más Importante No Es El Lugar Lo Más En Espíritu Y En Verdad Es decir Con Sinceridad Y Conforme A Lo Que Dios Ha Revelado En Su Palabra De Modo Que Hermanos Que Interesante Ver Como La Samaritana Revela La Tendencia Nuestra De Cambiar El Enfoque Cuando Alguien Se Está Acercando Mucho A Nuestro Pecado Como Jesús Está Dispuesto A Darle Agua A Un Esas Personas Que Están Evasivos Jesús Le Está Diciendo Bebe El Agua Pero Tiene Que Dejar Eso Y La Persona Sigue Evadiendo Y Jesús Sigue Pero Tome El Agua El Señor Es Tan Paciente Que Le Sigue Ofreciendo Su Agua A A Los Evasivos Y Si Tú Has Seguido Evadiendo A Cristo Todo Este Tiempo Cristo Me Ha Mandado A Mí A Decirte Hoy Por Su Palabra Este Texto Como Vimos Deja Claro Que A pesar Del Conflicto Judeo Palestino Los Sudíos Tenían Razón Pero Que Lo Que A Dios Le Importa Ahora Mismo Después De La Venida De Cristo Ya Ni Siquiera Es El Lugar Sino El Corazón Si El Domingo Que Viene La Iglesia No Se Puede Reunir Aquí Por Los Baños Que Mencionó El Pastor Ramón En Escuela Esencia De Cristo Porque Donde Estén Dos O Tres Reunidos En Su Nombre Ahí Es Que Mora Cristo Así Que Amado Amigo Eres Tú Como La Mujer Samaritana Que Busca Ocultar Tus Intimidades Cambiando El Enfoque De Las Cosas Y Trayendo Temas Controversiales Y No Voy A Decir Esto Solo De Los Amigos Mi Amado Hermano Dentro De Tu Corazón Tú Que Eres Profeso Tú Y Cristo Saben Si En Este Momento Tú Estás Bebiendo De Otra Fuente Yo No Lo Sé Tal Vez No Lo Sabe Tu Hermano Tal Vendrá Un Profeta En Este Tiempo A Revelarte Que Tú Has Estado Bebiendo De Esa Fuente De Fornicación De Mentira De Idolatría Pero Tú Y Jesús Lo Saben Y Cristo Quiere En Esta Mañana Trayendo Temas Controversiales Para Evadir Que Cristo Te Está Confrontando Una Vez Más Pero Porque Quiere Salvarte Y Una Cosa Más Voy a Saltar Algunas Cosas Por El Tiempo Cómo Termina La Conversación Cuando Jesús Le Dijo Viene El Momento Y Ahora Es Cuando Ya Lo Más Importante No Será El Lugar Sino El Corazón De Los Que Adoran Como Que La Mujer Entendió Que Eso Tenía Que Ver Con El Cristo Prometido Porque Ella Le Respondió En El Verso 25 La Mujer Le Dijo Sé Que El Mesías Viene Se Dan Cuenta Ella Vinculó La Venida Del Mesías Con Ese Momento En Que Ya El Lugar No Sería Lo Más Importante Sé Que El Mesías Viene Que Es Llamado El Cristo y Cuando Él Venga Nos Declarará Todas Las Cosas O Todo Y En El Verso 26 Jesús Le Dijo Yo Soy El Que Habla Contigo Así Que Amado Hermano Jesús Es El Cristo Yo No Sé Si Los Judíos Siguen Esperando Un Cristo Yo No Sé Qué Tipo De Jesús Los Musulmanes Esperan Que Jesús Venga Al Fin De Los Tiempo A Dirigir Los Ejercitos De Alá Yo No Sé El Jesús Que Muchos Liberales Quieren Promover Pero De Esto Estamos Seguros Jesús Es El Mesías Jesús Es El Cristo Jesús Es El Hijo De Dios Y Como Dijo La Mujer Samaritana Él Nos Revelará Todas Las Cosas Te Tengo Una Buena Noticia Se Acabó Tu Búsqueda Allá Fuera Aquí Está La Palabra Del Mesías Todo Lo Que Estás Buscando Ya Está Aquí Acércate A Su Palabra Y Verás Lo Que Es Beber De La Fuente De Agua Viva Entiéndese Entonces Que Ya No Tienes Que Esperar Para Conocer A Dios Y Su Voluntad Porque Ya Jesús El Cristo El Verbo Se Hizo Carne Habitó Entre Nosotros Y Nos Dio A Conocer Su Mente Y Su Voluntad Y La Tenemos Ahora En Nuestras Conducciones Que Más Decir Que El Señor Utiliza Esta Conversación Que Hemos Visto Esta Mañana Para Ayudarnos En Lo Íntimo De Nosotros A Ser Sinceros A Confesarle A El Si Señor He Estado Bebiendo De Otras Fuentes Pero Hoy Yo Quiero Que Tú Sepas Que Me Arrepiento De Eso Y Yo Quiero Beber Solo De Ti Y Vuelvo Y Repito Yo No Estoy Hablando Solo A No Creyentes Si Tu Amado Hermano Has estado Bebiendo De Otra Fuente Este Es El Momento De Tu Reconciliarte Con Cristo ¿Sabes Por qué? Porque Él Es Jesús Él Salvará A Su Pueblo De Sus Pecados Que El Señor Nos Bendiga Vamos A Orar Padre Gracias Por Habernos Impactado En La Luz Te Confesamos Lo Que Ya Tú Sabes Nos Ha Molestado Un Poco Porque Has Tocado La Herida Has Tocado Señor Como Decimos Aquí El Pelado Hemos Visto Más De Nuestra Tendencia De Querer Beber De Otras Fuentes Has Mostrado Señor Nuestra Tendencia De Querer Ocultar Eso Y Evadir El Tema Cuando Somos Confrontados Te Rogamos Señor Convéncenos Esta Mañana De Que El Interés De Jesús No Es Avergonzarnos Sino Salvarnos Si Hay Alguien Aquí Señor Que No Te Conoce Que Ha Estado Bebiendo De Las Cisternas Agrietadas De Este Mundo Atráelo Hacia Ti Y Que Salga De Aquí Bebiendo De Esa Fuente Y Si Hay Alguien Aquí Señor Que Es Creyente Pero Que Ha Estado Bebiendo De Otras Fuentes Vuelve Lo Hacia Ti Y Que Pueda Decir Como David De Madrugada Te Buscaré Mi Alma Tiene Sed De Ti Mi Carne Te Anhela Señor Y Que Al Tomar De Esta De Este Sacramento Esta Ordenanza Lo Podamos Hacer Dignamente Plenamente Conscientes De Lo Que Simboliza De Como Jesús Murió Partiendo Su Cuerpo Y Derramando Su Sangre Para Perdonarnos Por Todas Las Veces Que Hemos Bebido De Otras Fuentes Y Señor Que Más Decir Que Venga Pronto El Señor Jesucristo En Quien Te Rogamos Todo Esto Amén